Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alebrianza y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pienso y no sé nada. Este podcast en el que charlamos de filosofía, epistemología y de metodología, entre otras cositas. Cuando abríamos el episodio pasado, hacíamos un raconto por todo lo que fuimos pasando. Podríamos decir que cerramos parcialmente un arco por estas problemáticas alrededor de qué es la ciencia, dónde ponemos ese límite, al que llamamos criterio de demarcación, y que fue un tema que ocupó la cabeza de varios personajes, que de este último grupete podríamos mencionar a Hempel, Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend, y que además aprovechamos el parate para charlar un poquito también en el episodio pasado de la relación entre el conocimiento experto y las democracias. Digamos, algunas formas de administrar a ese conocimiento experto, a esa ciencia que por supuesto en cada una de estas opciones fue representando sus matices, en general en relación a sus lineamientos políticos o partidarios. Y cuando recién decía que cerramos parcialmente un arco de temas, es porque en verdad todo este devenir epistemológico sigue con sus ramificaciones y por supuesto vamos a seguir conociéndolo. Nos iremos metiendo de a poquito en todo lo que implican los enfoques más interpretativistas, del palo de la hermenéutica y vamos a llegar, como venimos diciendo y prometiendo desde los inicios, a hablar de los cruces con el arte. Y bueno, en este punto igual nos ayuda a poder mirar para atrás y ver que con todo lo que tenemos visto, más alguna primera aproximación, un enfoquecito, una saboreada que le dimos a Zamaha y a su forma de ver la metodología, en este episodio vamos a meternos en una cuestión troncal de todo proyecto de investigación, que es la elección del tema. Así que eso, culpable de desvelos, si lo sabrá, vamos a charlar del tema de investigación. Pero entonces, bueno, antes de meternos de lleno, y como solemos decir en este momento, sea por donde sea que están escuchando, si YouTube, Spotify o cualquiera de las plataformas de podcast, primero que no se olviden de suscribirse al canal, de dar follow y de darle a la campanita para que les lleguen los episodios nuevos, y después que, si bien uno podría pensar que esto de la elección del tema es como otra serie, por así decirlo, de episodios, en verdad es bastante necesario tener en mente, tener fresquito, todo el background epistemológico y todo el esfuerzo que fuimos haciendo por reconocer la historia de la ciencia, la moderna y la reciente, porque bueno, más allá de que cada disciplina va a tener sus preferencias, sus matices, en verdad, las investigaciones actuales siguen manteniendo muchas de las mismas lógicas que estuvimos conociendo. Entonces, bueno, como decimos siempre, si cayeron en este episodio por el título o por la sinopsis, obviamente reciban la bienvenida y acomódense nomás, pero bueno, también les recomiendo si tienen la posibilidad, si tienen el tiempo y si tienen las ganas de hacer el recorrido completo para no quedarse afuera de ninguna referencia y poder sacarle bien el jugo a la cosa. El texto que vamos a utilizar en esta ocasión podría recomendarles cómo se hace una tesis del queridísimo Humberto Eco, que es capo-capo en el tema y sus aportes en relación a las cuestiones formales son un montón. Este texto habla de cuestiones más generales, como la elección del tema precisamente, hasta algunas más particulares de sistemas de citación, cómo resaltar una idea y demás. No sé, me parece un texto que está bueno siempre tener a mano. Pero también, por otro lado, voy a permitirme valerme de algunas de las experiencias que fui conociendo en las aulas y que también entiendo que son útiles porque han sido problemas concretos con los que me fui topando en espacios como talleres de tesis o tutorías de trabajo final que de una u otra manera se fueron resolviendo. Entonces, bueno, ¿por qué no compartir esas resoluciones o esos recursos para que se multipliquen y que les sirva a alguien más? Bueno, el tema de investigación es todo un tema, valga la redundancia. Más allá del chiste, en verdad es un paso complicado de dar muchas veces porque al elegir el tema uno se compromete a meterse de cabeza en cierta temática que va a ser desarrollada, investigada, en general, en el marco de un trabajo final que puede ser de grado o de posgrado, si fuera el caso de una maestría o un doctorado. Y también podría ser el caso de un proyecto de investigación independiente de la realización de un trabajo final. Pero podríamos decir que ese es un caso distinto, donde además la elección del tema suele estar motivada o por un tránsito previo de la persona a la que le toca dirigir este proyecto o por una convocatoria que está apuntada a ciertas temáticas o bien de un acuerdo entre un grupo de personas que se estén reuniendo para llevar adelante un proyecto. Esta posibilidad la vamos a ver cruzada con algunos de los panoramas posibles así que por eso también la ponemos sobre la mesa. Pero en realidad, sacando de lado esta última opción del proyecto de investigación como proyecto financiado que es parte de una universidad o de un centro de investigación lo más probable es que si están en la situación de elegir un tema de investigación es porque llegaron al momento de sus carreras de enfrentar al trabajo final sea de grado o de posgrado. Y hay varias situaciones que pueden darse. Antes que nada, tenemos que situarnos en ese momento del tramo académico donde nos toca cursar esos espacios de trabajo final. Llámense taller de trabajo final, taller de tesis, tutorías, seminario de tesis sea cual sea el nombre que reciban esas materias o seminarios que forman parte en general del último cuatrimestre o semestre y donde con la guía de alguien que se encarga del dictado de esa materia lo que hacemos es formular el proyecto de tesis o empezar a pensar en las cuestiones formales que hacen falta para definir para poder empezar a encarar una investigación de este tipo. Y en este sentido es que tenemos distintas situaciones con las que podemos lidiar porque en primera instancia podemos dividir las aguas en dos entre quienes llegan a esta instancia con un tema definido y quienes no lo tienen definido. Y es que esta delgada línea, este criterio de demarcación podríamos decir que separa a quienes lo tienen y a quienes no a veces es crítico porque uno, sin tema firme va viendo que todo el resto del curso ya se definió y empieza a avanzar y avanzar y eso precisamente es lo que nos hace sentir que no estamos preparados que no es el momento nos hace sentir que vamos atrás del resto y muchas veces es algo que termina en la deserción es decir, tal o cual estudiante sin tema abandona la cursada del seminario para cursarla más adelante. ¿Y más adelante qué implica? ¿Que en el futuro, el año que viene o cuando sea llego con un tema de tesis pensado? Bueno, esto a veces puede ser así pero si hablara desde mi propia experiencia coordinando y dictando estos espacios en realidad les tendría que decir que no son la mayoría de los casos porque en estas instancias en donde uno ya cursó todo el resto de las materias por ahí es muy fácil verse tentado por agarrar más trabajo o meterse con algún proyecto independiente o cosas así que igual nos van a ocupar tiempo y no nos va a quedar mucho resto para a la vez pensar en un tema de tesis. Entonces lo que sucede es que llega el momento de escribirse de nuevo al seminario y estamos en el mismo punto y puede que ni siquiera surja la necesidad de escribirse que puede ser incluso por la misma desmotivación y bueno, ahí se activa un círculo vicioso que es difícil a veces de desactivar. Pero si están acá escuchando este episodio y acompañándome en todo esto es en verdad porque esto es un intento de precisamente poder subsanar esa situación y que sirva lo que vayamos pudiendo poner sobre la mesa para que no lleguen a esos casos extremos de deserción o abandono y que efectivamente tengan herramientas dentro de un criterio amplio para poder elegir un tema de investigación. Entonces decíamos podemos llegar a este momento teniendo un tema definido o sin tenerlo. Tenerlo definido a veces puede estar ligado a una cuestión pasional con el tema que está bien marcada suele ser un área temática en la que siempre se trabajó se estudió con comodidad también puede ser por experiencias previas como haber tenido una beca o haber sido asistente en alguna materia o en un proyecto de investigación en el que ya se está estudiando un tema y bueno uno está metido en esa lógica ya hizo un montón de lecturas de un marco teórico determinado y bueno uno se termina empapando de un tema que se vuelve una opción muy fértil para darle para adelante. Y también está la situación de ser parte de un equipo de investigación y tener que estudiar un tema dado por una imposición que lamentablemente es algo que se ve bastante uno está en un equipo de investigación haciendo tareas de asistencia y termina teniendo que seguir necesariamente la línea de investigación del proyecto por una cuestión que puede ser a veces por mantener la beca o por una imposición más verticalista de parte de quien dirige el proyecto en fin esto puede estar bueno o malo según nuestro propio interés en ese tema porque una de las cosas que vamos a mencionar como primordial es que el tema que elijamos tiene que gustarnos tiene que llenarnos porque vamos a dedicarle un buen tiempo y bueno si por un motivo u otro el tema no nos cierra vamos a padecer cada hoja que tengamos que leer o que tengamos que escribir para avanzar en la investigación entonces con esto llegamos a otro punto importante que es que no hay temas fáciles para investigar esa creencia que a veces aparece de elijo esto porque es fácil me saco la tesis de encima y me graduo es un terreno complicado primero porque no está bueno que la motivación para elegir tema sea esa pero después porque si se elige un tema por lo supuestamente sencillo pero después no nos convence por no resultar algo interesante nos termina costando el doble o el triple sentarnos a leer y a escribir y obviamente el saldo es negativo y es muy posible que ese trabajo además no se termine nunca y esto también se los digo por experiencia y bueno este problema de la indefinición del tema de investigación en verdad es más propio de los niveles de licenciatura donde mucha gente por no decir la mayoría en verdad no va a seguir vinculándose con el mundo académico y hacer la tesis le parece hasta un peso excesivo además está este tema de que en muchas carreras por no decir en la mayoría durante los cuatro años cuatro años y medio que duran las licenciaturas no hay más que una o dos materias donde se acercan estos temas que suelen ser IPC o bueno introducción al pensamiento científico epistemología en los planes en los que todavía sobrevive y bueno metodología de la investigación que sí suele estar con los matices propios de cada carrera antes del seminario de tesis o del trabajo final del que veníamos hablando entonces es lógico estamos durante cuatro años desarrollando saberes y conocimientos específicos que suelen tener que suelen ser de un orden más técnico en el área de la licenciatura que fuera y de pronto pum tenés que resolver en un cuatrimestre todo un proyecto de trabajo final que además en general vas a tener que terminar por tu cuenta por fuera de la cursada visto así es un poco cruel pero también tengamos en cuenta que de un tiempo a esta parte me encanta usar la frase de un tiempo a esta parte de un tiempo a esta parte se han ido ablandando algunos mecanismos y se han ido abiertos algunos espacios de tutorías o acompañamientos especiales atendiendo a estas problemáticas esto en un posgrado pasa menos porque aunque en nivel de maestría acá en Argentina no piden entrar con un preproyecto en general uno entra a una maestría con una idea predeterminada o al menos con un contacto con el mundo académico porque mínimamente va a ser necesario después el acompañamiento de alguien que tenga una maestría o un doctorado para dirigir esa tesis y ahí un mínimo contacto aunque sea ahí e incluso esa persona va a ser afín a algunos temas en particular y no a otros y ya en doctorado sí es absolutamente distinto porque uno aplica es decir ya desde el proceso de admisión uno presenta su proyecto de tesis entonces ahí necesariamente el tema está definido bien dicho esto ya sí quedándonos del lado de quienes no tengan definido su tema investigación a mí me gusta usar una pregunta a modo disparador que un poco suena chiste y otro poco es bastante real que es ¿qué querés ser cuando seas grande? si estás en esa encrucijada de estar terminando de estudiar tu carrera y tenés que arrancar con un trabajo final y no sabés de qué o en qué área podés pensar ¿qué querés ser cuando seas grande? la parte de que suena chiste es porque muchas veces en las aulas uno se encuentra con gente que ya es grande o como decimos también para seguir el chiste ya estamos grandecitos ¿no? pero la parte que es real es que en verdad el tema de tesis debería reflejar cierta pasión o afinidad gustos cercanías con algo de aquello a lo que quieras hacer una vez que salgas de la universidad y esto particularmente me gusta porque es pensarlo como una puerta que se abre y no como una puerta que se cierra muchas veces muchas veces se piensa la tesis como el broche de oro de una carrera como el cierre y obviamente es el cierre pero si uno mira un poquito más allá con los pies sobre la tierra haciendo un ejercicio de qué es realmente lo que nos gusta en verdad también se lo puede entender como una puerta que se abre hacia ese camino que en verdad sigue y es bastante o sea es mucho más largo que lo que uno aprendió en cuatro años porque lo que uno ve en una carrera de grado sea cual sea esa carrera es una parte importante importantísima de cualquier disciplina pero no es todo nunca es todo no hay forma posible de comprimir en cuatro años a toda una disciplina así sea cual sea y entonces entender a la tesis de esta manera es una oportunidad de crecer y de profundizar en este sentido y de hecho en carreras más proyectuales no sé en diseño en artes además de ser una oportunidad para profundizar es una oportunidad para practicar porque un proyecto bien hecho bien construido bien compuesto bien diseñado tranquilamente puede ir a parar a un porfolio y que sea literalmente una herramienta para abrir puertas no sé laborales en este caso muchas veces se llega a estas instancias con poca o nula experiencia laboral y por eso mismo los porfolios o no existen o están flaquitos y bueno esto es más que una oportunidad para hacer un proyecto y poder mostrarle a alguien más de lo que somos capaces en esa área en la que nos veamos trabajando en unos años y obviamente en un posgrado la obligación es mayor porque presupone sí o sí un aporte en el campo del conocimiento y además posiblemente ya para esa instancia ya quien está en esa situación esté trabajando y entre comillas ya sea grande pero igual no quita que podamos pensarlo de esa manera o bien que sea el proyecto que permita saltar a un área más específica en la cual todavía no se haya incursionado entonces con esto planteado de la relación de la afinidad personal que es necesario que tengamos con el tema que estamos eligiendo podemos pasar a hablar de otras dos cuestiones que van a ser importantísimas para tener en cuenta que son la viabilidad y la factibilidad y que son en realidad conceptos muy cercanos y que entenderlos nos puede ayudar también a poner los pies sobre la tierra en relación al tema que estamos eligiendo para nuestro proyecto tanto viabilidad como factibilidad tienen que ver con las circunstancias puntuales de realización del proyecto pero a la viabilidad podemos entenderla como las probabilidades que tenemos de que pueda llevarse adelante en relación a nuestras propias capacidades es decir tenemos las competencias para poder resolver lo que estamos planteando tenemos las competencias técnicas ese saber hacer para poder resolver el problema de investigación que estamos proponiendo y a ver dar la respuesta a esta pregunta implica tener un gran momento de reflexión personal si se quiere en el que nos demos cuenta que lo que estamos planteando está fuera de nuestro alcance o si sí pensamos que con lo que sabemos hasta el momento llegamos bien a abarcar lo que estamos proponiendo esto podemos entenderlo en relación a ramas muy muy específicas de ciertas disciplinas o al hecho de cargarse al hombro un proyecto de algo en lo que nunca se tuvo nada de práctica y que podemos ya ver que meternos en algo así va a ser darnos contra la pared diez mil veces porque en el camino necesariamente vamos a tener que ir subsanando y aprendiendo ese saber hacer que nunca es lo recomendable lo recomendable siempre que la viabilidad esté asegurada desde un primer momento y la factibilidad tiene que ver principalmente con los recursos con la logística que implique llevar adelante ciertos proyectos de investigación acá ya no va a depender de nuestras propias capacidades técnicas sino de los medios de los que dependamos para poder avanzar con la investigación por ejemplo si para nuestro proyecto necesitamos entrevistar al presidente de China salvo que tengamos los recursos los contactos puede ser muy interesante el planteo o lo que queremos preguntarle y que queremos saber del presidente de China pero es poco o nada factible que podamos avanzar en esa línea o no sé si necesitamos tomar muestras del suelo lunar o de la profundidad de las fosas marinas o no sé acceder a los documentos históricos de la biblioteca de X ciudad en el mundo que son patrimonio de la humanidad no sé son proyectos que pueden estar buenísimos que pueden estar bien planteados que por ahí tenemos la certeza de que podríamos llevarlos adelante como profesionales pero que desde los recursos que disponemos siendo realistas llamémosle dinero herramientas maquinarias contactos o como se le quiera llamar desde los recursos que disponemos en el contexto propio del que surge el proyecto que no nos olvidemos que estamos hablando en el contexto de un trabajo final de una carrera se nos vuelve poco o nada factible porque distinto sería tener una idea para investigar efectivamente la reacción de un compuesto químico en el suelo lunar y salir a buscar financiación o los recursos para poder llevarlo adelante ahí lo que se intenta es volverlo factible pero en ese caso no nos cabe dudas de que tenemos cierta seguridad de la viabilidad porque no vamos a ir a plantear una cosa así a cualquier costo si no estamos seguros de que nosotros podemos llevar adelante eso o tenemos un equipo que puede llevarlo adelante y por otro lado en lo que tiene que ver con este episodio en ese caso no habría dudas de que el tema de investigación que estamos proponiendo ya estaría redefinido así que eso nos deja por fuera esta situación también así que volvamos a lo nuestro otro problema que muchas veces pasa y que está relacionado con esto de la viabilidad y la factibilidad es que tal vez de ese tema que nos interesa para profundizar en realidad no conocemos mucho y no sabemos en qué estado de desarrollo está actualmente entonces el tema es que se supone se supone que una investigación de este tipo nos tiene que servir para aportar una experiencia o en el mejor de los casos un conocimiento novedoso para la comunidad de nuestra propia disciplina entonces se supone que no deberíamos meternos en un proyecto en el que terminemos descubriendo el agua tibia hay que conocer de aquello en lo que queremos profundizar y de eso se suelen tratar los primeros momentos de elección de un tema buscar bibliografía básica unas googleaditas como para ver qué es lo que se sabe cómo está la cosa y que posiblemente si contamos con la asesoría de un profe o directamente del consejo de quien podría tutoriarnos o dirigirnos el trabajo final se termina de encaminar con algún comentario específico de dónde buscar o qué textos leer para poder tener una idea al menos primigenia de la cuestión a esto en verdad le llamamos estado del arte y le vamos a dedicar un episodio entero más adelante porque se lo merece si es un tema de peso pero sin hablar directamente si sin spoilear sobre lo que es el estado del arte si es necesario conocer de aquello en lo que queremos profundizar sobre todo para poder evaluar precisamente si es viable y si es factible si no sabemos qué onda mínimamente no vamos a poder realizar una buena evaluación y no vamos a poder tener la seguridad de que podemos avanzar con determinado tema y dentro de todas las dificultades y cuestiones negativas que nos trajo la pandemia que creo que nos necesitamos enumerarlas hay algo muy positivo que es la posibilidad de acceder a reuniones científicas y cuando digo reuniones científicas me refiero a lo que conocemos como congresos jornadas encuentros seminarios foros académicos podemos encontrar muchos formatos para estos encuentros en donde normalmente quienes investigan en una disciplina determinada se reúnen a compartir los resultados de sus propias investigaciones que pueden ser parciales o finales y también a escuchar y a debatir sobre lo que otros equipos otras personas van presentando esto hasta la llegada de la virtualidad era muy muy restrictivo porque para acceder había que estar presente y eso muchas veces implicaba desplazarse geográficamente a otra provincia a otros países que cuando uno tiene un trabajo por presentar es una actividad re linda de hacer pero que también muchas veces uno termina eligiendo porque la institución en la que trabajamos solo puede financiar una o dos presentaciones por año por ahí porque además en la mayoría de los casos hay una inscripción paga para poder presentar ese trabajo y en algunos casos porque esto sí me animo a decir que no pasa en la mayoría de los encuentros pero en algunos casos hasta hay que pagar para poder asistir como público a escuchar las ponencias y presentaciones y entonces acá engancho con otra de las preguntas que uso como disparador en mis seminarios en mis espacios que es ¿fuiste alguna vez a algún congreso a escuchar otras personas que investigan en tu disciplina? en general el nivel de licenciatura es que no salvo por algunas jornadas que haya organizado la propia institución y se haya llevado a los cursos medio obligados a hacer acto de presencia lo cual no sé si tiene mucho sentido porque si fuiste y en realidad no escuchaste nada o no prestaste atención es lo mismo que nada y en verdad es muy importante ir y escuchar los avances que otras personas que también forman parte de nuestra disciplina sea cual sea tienen para contarnos porque son sus desarrollos bueno en verdad aquellos que más prosperen y más impacto vayan teniendo los que terminan haciendo que avance cada disciplina científicamente hablando o sea en términos del conocimiento disponible entonces una recomendación adaptada a estos tiempos de pandemia es que busquen en youtube en los canales de las instituciones o en algunos casos incluso en los canales de estos encuentros los registros de todo lo que ha sido este 2020 y lo que va de 2021 en donde estas reuniones se virtualizaron se grabaron y se pusieron a disposición de todo el mundo y si es un zoom o un meet que fue grabado y que fue subido y que por ahí te vas a encontrar a tres personas que te aburren pero a una que justo justo habla de un tema que está cercano a lo que estabas pensando y te ayuda a que se te prenda la lamparita o por analogía también a veces vemos un proyecto que resolvió de tal manera un problema y eso nos da una idea de cómo resolver otro problema en otro ámbito de la disciplina en fin no deja de ser esto que decíamos antes conocer qué está pasando en la disciplina conocer qué hacen otras personas que están en la misma que nosotros o que estuvieron en la misma que nosotros hace un par de años es algo súper enriquecedor porque además podemos conocer de la voz propia de quienes están investigando algunas referencias sobre el tema que a veces aún no están en los textos y bien con esto podemos llegar al último puntito que vamos a sumarle a este episodio referido al tema de investigación que es el recorte porque cuando elegimos un tema de investigación lo hacemos para abordar una situación determinada lo que se llama también objeto de investigación y lo cierto es que muchas veces el enfoque del tema está bien pero lo que nos falta hacer para que se vuelva precisamente viable y factible es un recorte que nos achique el trabajo y lo vuelva manejable entonces uno puede estudiar un fenómeno determinado pero acutando algunas cuestiones para volverlo manejable ¿en qué consisten estos recortes? bueno los más comunes que son los que me parece que hay que tener siempre presentes al momento de plantear un tema de investigación son el recorte geográfico y el recorte temporal el recorte geográfico consiste en acotar al tema de investigación a un determinado espacio geográfico llamémosle continente país ciudad barrio por supuesto el grado del recorte va a depender de distintas variables principalmente de cuidar que siga siendo relevante y que tenga un sentido hacer un recorte así porque de nada serviría estudiar cierto fenómeno en el contexto de un barrio si en verdad eso no nos deja ver nada en perspectiva y el proyecto pierde sentido no va a depender por supuesto de la cantidad de información que uno prevé manejar y del contexto que espera relevar y que muchas veces se elige ese contexto también por una cuestión de pertenencia por ejemplo yo en mi tesis de maestría estudié las características el estado actual de las metodologías de investigación en arte dentro del contexto latinoamericano bueno eso además del recorte por el recorte mismo tiene una lógica de interés personal también porque yo soy artista e investigador en este contexto geográfico y mi interés pasa también por conocer el propio lugar donde me toca desenvolverme por ahí si fuese africano el recorte que hubiera pensado hubiera sido otro si hubiera sido europeo lo mismo y así bien y el otro recorte el temporal apunta a ponerle una fecha de inicio y de fin al fenómeno que queramos estudiar puede ser un periodo de años puede ser un periodo histórico puede ser la actualidad y acá también vamos a tener que cuidar que siga siendo relevante y que tenga un sentido hacer un recorte así se suele tomar por ejemplo hitos históricos que no hace falta que sean relevantes para la historia de toda la humanidad sino para la historia de ese tema de investigación por ejemplo para estudiar algo relativo a la comunicación en redes sociales se podrían tomar como años de corte no sé la aparición de facebook o el momento en que se vuelve masivo la aparición de twitter la aparición de instagram las fechas en que esas empresas fueron cambiando de manos todo hito que sea relativo al tema nos ayuda a achicar las cuestiones que tenemos que abordar y a la vez a poder entender mejor con mayor profundidad y especificidad lo que sucedió en esa ventana de tiempo vuelvo con esto pueden ser 10 años 5 años un año o incluso un periodo de meses o días no importa tanto la cantidad de tiempo que sea si el corte tiene un sentido si es lógico respecto a lo que queremos estudiar y nos ayuda a volver el tema de estudio mas accesible y mas manejable después hay otros tipos de recortes que también pueden cruzarse que pueden ser por autores por ejemplo si se está estudiando un género de cine tomar ciertos directores o directoras y podemos tener el periodo histórico entre 1970 y 1990 que tal director rodó en Sudamérica y ahí estamos teniendo un recorte temporal que son los 20 años que estamos postulando al director es decir nos interesa la mirada de esa persona y un recorte geográfico porque si el tipo hizo películas fuera de Sudamérica las estamos dejando afuera también estos recortes pueden ser por múltiples cosas así como dijimos recién por directores de cine podrían ser marcas podrían ser no sé infinitas cosas lo importante es tener en cuenta que siempre hay que tener un recorte y digo que es importante porque suele pasar y con esto me incluyo que cuando nos enfrentamos por primera vez a una investigación cuando le agarramos el gustito intuitivamente queremos abarcar todo y eso en la práctica es imposible entonces ahí empiezan las recomendaciones de las personas que nos cuidan y nos quieren que nos dicen que acotemos el objeto que está un poco inabarcable y bueno esas personas tienen razón la mayoría de las veces lo importante es tener un objeto de estudio manejable y en última instancia si nos queda cuerda cuando terminamos la investigación podemos tranquilamente ampliar el proyecto con otro que lo continúe y que investigue ciertas cosas que nos hayan quedado por fuera del primer recorte que dicho sea de paso es una práctica muy común en el mundo académico para ir avanzando en ciertos temas pero pasito a pasito y bueno llegamos al momento de recapitular y tratar de resumir un poquito estos puntos que fuimos planteando como ideas o como recursos para pararse de frente a algo tan complejo como la elección del tema de investigación y ahora sí yo al principio del episodio había hablado del texto de Humberto Eco ahora sí me gustaría leerles unas reglas cuatro reglas que propone Eco en este libro que aunque con otras palabras resumen muy bien todo lo que fuimos charlando van a ver que habla de una figura que es el doctorando porque en este punto del texto habla de una tesis de doctorado pero tranquilamente lo podemos extrapolar a cualquier nivel es totalmente comparable y dice regla número uno que el tema corresponda a los intereses del doctorando que esté relacionado con el tipo de exámenes rendidos sus lecturas su mundo político cultural o religioso y bueno esto lo podríamos relacionar con el tema de la afinidad que decíamos número dos que las fuentes a las que se recurra sean asequibles es decir al alcance físico del doctorando esto en relación a lo que decíamos de factibilidad que podamos realmente acceder a los recursos que vamos a necesitar regla tres que las fuentes a las que se recurra sean manejables es decir al alcance cultural del doctorando y cuatro que el cuadro metodológico de la investigación esté al alcance de la experiencia del doctorando y estas me permito explicarlas juntas porque entre las dos tendrían que ver con la viabilidad con ese saber hacer desde lo temático y desde lo metodológico que se presupone de parte de quien encara la investigación para que el proyecto llegue a buen puerto así que bueno con esto vamos terminando este episodio y por supuesto si siempre tuvimos abiertos los mensajes acá más que nunca si tienen algún otro recurso o alguna vez utilizaron otro truquito para ayudarse a definir un tema de investigación pueden compartirlo recuerden que este espacio es una propuesta que sale de mi parte pero se termina de significar en el intercambio en tanto y en cuanto a alguien que esté del otro lado escuchando le sirva y le haga sentido para ir avanzando en las temáticas que vamos planteando y bueno como siempre digo les agradezco por llegar hasta acá por el interés por la paciencia la buena onda la compañía vuelvo a decirles que si están en Spotify pueden darle follow y lo mismo si están escuchando en YouTube pueden suscribirse y darle a la campanita para que les llegue la notificación avisándoles que hay un nuevo episodio también en Twitter siempre aviso y voy actualizando a medida que sale cada episodio y ahí me encuentran como arroba alebrianza recuerden que si estos episodios les vienen bien para sus clases seminarios o lo que fuera todo está a su disposición de hecho hace unas semanas alguien de una maestría en la que doy clases me decía que iba a ponerlo como material complementario y bueno la verdad me llena así que adelante nomás soy alebrianza gracias nuevamente por acompañarme en esto que se llama pienso y no sé nada hasta la próxima y no sé nada y no sé nada y no sé nada y no sé nada